La Máquina Revolucionaria Nos vamos a publicitar y ya lo volvemos, estamos Ya se ha tirado, como siempre, se ha tirado otra vez Pero es un portero, ¿cómo se va a tirar? Los porteros no se tiran Se ha tirado como siempre, es un ingeniero Los que sabemos de fútbol sabemos perfectamente que lo que estoy aquí es que se le tira La Máquina Revolucionaria